Este famoso retrato de Tiziano representa a uno de los hombres más poderosos del mundo en los últimos siglos. Carlos V fue uno de los pocos reyes españoles que consiguieron el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no fue el primero en intentarlo. Tres siglos antes, Alfonso X era rey de Castilla y persiguió este título durante gran parte de su reinado. Para ello, llegó a poner en riesgo la estabilidad de su reino y hasta la vida de sus descendientes. Aún con todo, la historia le recordará como Alfonso X el Sabio. Alfonso X es uno de los monarcas castellanos más carismáticos de toda la Edad Media. Es un personaje al mismo tiempo contradictorio, porque es un personaje que desde el punto de vista cultural ha sido siempre extraordinariamente valorado. Es el que confiere plena madurez a la lengua castellana como lengua de expresión literaria a través de una producción literaria que él impulsa. Pero al mismo tiempo que tiene esta dimensión cultural absolutamente extraordinaria, tiene también un perfil político que ha sido muy controvertido y muy discutido. Se va a centrar en sus aspiraciones al trono imperial, que era algo que pillaba muy lejos de la política castellana, algo en lo que él puso mucho empeño y algo en lo que finalmente fracasó. En 2013, un equipo de expertos trabajan para sacar a la luz nuevos datos de esta época, sorprendentemente aún bastante desconocida. Según las fuentes históricas, esta caja de madera contiene los restos de Leonor, hija de este rey. Apoyados por las tecnologías más punteras, descubriremos datos de su contenido que aportarán nueva información de este importante capítulo del pasado de España. Será un viaje por la historia basado en la ciencia, que no habría podido ser recorrido hace apenas unos años. Con ello, se pretende llenar un importante vacío histórico. El último viaje de la infanta doña Leonor. De la infanta Leonor sabemos poquísimo y desde fechas muy tempranas. O sea, ya la crónica de Alfonso X, que se escribe en el siglo XIV, que se escribe reinando Alfonso XI, nombra a Leonor de manera confusa, equivocándola con otra de sus hermanas. A continuación, viajaremos en busca de respuestas por los territorios de lo que fue la corona de Castilla. En este conocido monasterio se guardaban los manuscritos que indicaban que los restos de la infanta doña Leonor se conservaban en un convento, en la cercana localidad de Caleruega. Los anales silenses, una de las tres fuentes que nos hablan de su muerte, dicen que fue enterrada en Caleruega por voluntad de su padre. Y además, por si hubiera alguna duda, hay dos documentos de principios del siglo XIV, dictados por sobrinos de la infanta Leonor, en los cuales estos sobrinos lo que hacen es dar una serie de mercedes al monasterio de Caleruega y lo hacen expresamente diciendo por honra de nuestra tía que yace allí enterrada. Pero una vez en el convento, los investigadores descubren que lo que se conserva como sepulcro de la infanta consiste en una caja de madera, sencilla y austera, y de poco más de un metro del arco. Sí, lo que hicieron en el año 33 fue, bueno, pues los restos del infanta reducirlos de una manera bastante drástica y meterlos en una caja de pequeño tamaño y aprovechar en el frente de esa caja, una caja de factura moderna, aprovechar un tablero del sepulcro original, del sepulcro medieval. En 2013, la caja se traslada a Simancas, cerca de Valladolid. Allí científicos y restauradores esperan con expectación para su examen. Pues lo primero que encontramos fue una caja de metro diez más o menos, por veinte, por veinticinco, en la que habían reducido los restos de la infanta doña Leonor. Pensamos que la caja está reutilizada, tenía un forro de zinc y habían superpuesto en uno de los costados el fragmento de dos escudos de Castilla y dos de Leonor. Es una pieza excepcional porque se conservan muy pocas con esta técnica de policromía sobre pergamino. La caja está fuertemente sellada y antes de forzar la tapa se decide explorar mediante tomografía computarizada. El estudio que estamos realizando en un principio ha sido el someter los restos, es decir, el sarcófago al completo dentro de un TAC multicorte. Aquí lo que tenemos es una serie de cortes de lo que es todo el sarcófago. Empezamos viendo la tapa de madera y poco a poco vamos profundizando, con lo cual lo que vamos viendo son cortes de todos los restos óseos. Aquí abajo ha podido verse, y ahora se verá otra vez, la parte del cráneo, redondo, huesos largos, la columna que aparece aquí y vamos como de arriba hacia abajo. Mientras en la Facultad de Medicina se procesan los datos del escáner, en Simancas están ya trabajando con la pieza decorativa que se halló superpuesta en la caja. Se extrajeron unas muestras microscópicas que permitieron analizarlas con diversas técnicas en el laboratorio. De esta manera se han determinado los pigmentos, las policromías. Los dos cuarteles decorativos que han llegado hasta nosotros representan un león y un castillo, símbolos de la corona en el siglo XIII. Todo indica que debieron pertenecer al sepulcro original de la Infanta. Pero, ¿cómo pudo ser este sepulcro hoy desaparecido? En busca de respuestas, viajamos a Burgos. Fue fundado en 1187 por los reyes Alfonso VIII y la reina Leonor de Plantagenet, con unos fines muy concretos, que fuese el Panteón Real de los Reyes de Castilla. Vemos en este lateral uno de los sepulcros más interesantes, más peculiares y muy distinto al resto de los que podemos encontrar en este Panteón Real. Es el sepulcro de don Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X el Sabio y que presenta una estructura en cuanto a lo que es el arca sepulcral, muy parecida o similar al resto de los sepulcros, una caja con cubierta a doble vertiente y, además, los motivos que se han elegido son motivos heráldicos. Bajo la caja, en el convento de Caleruega había tres esculturas, tres leones de madera que también han sido restaurados y analizados. Los leones estaban construidos en madera de roble y eran de una sola pieza. Observando los sepulcros de sus familiares, deducimos que con mucha probabilidad los leones hallados en Caleruega también pertenecieron al sepulcro original de Leonor. Es un recurso para que el sepulcro no toque el suelo, para evitar que la humedad pueda pasar al sepulcro. Entonces, por eso, estos leones eran de una madera mucho más resistente. Los dos sepulcros consisten en sarcófagos, sarcófagos lisos que, eso sí, están decorados con pinturas. Pinturas que, en el caso del sepulcro de Fernando de la Cerda, están hechas directamente sobre la piedra y, en el caso del sepulcro de Leonor, están hechas sobre un pergamino aplicado a la madera. Lo que es la tabla estaba compuesta por un soporte de madera de pino. Estaba adherido encima un pergamino. Encima de este pergamino había dos capas de estuco o aparejo. Y, por encima, contamos hasta siete capas de policromía para que acabaran dando el aspecto final de la pintura. Luego, bueno, también sabíamos, por una descripción histórica, que el sepulcro tenía 72 cuarteles. Como teníamos cuatro y sabíamos las dimensiones, nos venía a dar esas medidas totales. En un convento en Caleruega, en Burgos, hemos accedido a los que dicen que son los restos mortales de la hija del rey Alfonso X. Científicos y restauradores están trabajando para confirmar que corresponden a la infanta doña Leonor y recuperarlos en un enterramiento de la prestancia propia de la hija de un rey. Además, esperan obtener respuestas a algunos de los vacíos históricos de esta época. No se conoce con precisión el lugar y la fecha de nacimiento de la infanta Leonor. Realmente es muy poco lo que sabemos de ella. Situamos su nacimiento hacia 1256, siguiendo el criterio de Manuel González Jiménez, pero no lo sabemos con certeza y no podemos saber dónde nació. En ese mismo año, 1256, su padre, el rey Alfonso, recibió en Soria una delegación procedente de Pisa. Alfonso X decide aspirar al turno imperial cuando recibe una embajada pisana que le anima a hacerlo. Seguramente fue en este castillo, hoy en ruinas desde la Guerra de la Independencia. Y a partir de ahí empieza a tejer una política de alianzas que le permita conseguir los partidarios necesarios para ser nominado, para ser propuesto al título. Eso le llevó a relacionarse con príncipes europeos con los que tradicionalmente la corona de Castilla no había tenido relación. Le llevó a casar a alguna de sus hijas con magnates italianos. Tras este hecho que coincide con el nacimiento de Leonor, el rey no cesará en su intento por ser emperador. A partir del tag multicorte se han obtenido ya las reconstrucciones tridimensionales que nos permiten ver el interior de la caja. Podemos meternos dentro del cráneo, podemos ver el interior de los huesos, la parte del cráneo, huesos largos y sobre todo en el cráneo y pelvis para determinar el sexo, el sexo que se confirma que es una mujer. Del mismo modo, por el cierre de epífisis y al tener muy accesibles, por ejemplo, el coxal, que sería esta parte de aquí, el hueso de la cadera, hemos visto también que la edad estaba alrededor de entre unos 17, 19 años de edad. La talla que hemos determinado en este esqueleto es de aproximadamente un metro 72 centímetros, es decir, que era una mujer que no era baja. También se han podido ver varias capas de telas, camisas. Estos son ropajes. A la vista de los resultados del escáner se decide abrir la caja. El haber realizado esta técnica de reconstrucción tridimensional a partir de esos cortes de TAC, bueno, pues nos va a permitir ir, digamos que, sobre seguro sobre lo que estamos viendo. A pesar de que el examen científico ha desvelado su contenido, la apertura traerá nuevas sorpresas. Realmente impactante. Fue impresionante el amasijo con el que nos encontramos, mucho mayor que lo que hacía prever las imágenes que habíamos conseguido con la radiografía y el TAC. La comunidad religiosa espera expectante. Leonor fue amortajada con ropas de lujo propias de su condición de miembro de la Casa Real Castellana. Los restos textiles están en muy mal estado, pero en el Centro de Conservación y Restauración deciden hacer todo lo posible por recuperarlos. Entonces, pues la fibra, ¿ves? Está muy deteriorada, está como quemada. Está frágil, frágil. Antes de tratar los materiales, recurren al laboratorio para saber a qué se van a enfrentar. La urdimbrera de algodón, metimos muchos parámetros físicos y químicos. La viscosimetría, el índice de cristalinización era muy bajo. Si lo metes en agua, te quedas en tejido. Esta es la espectroscopía infrarroja. Y con esto sacamos todo. Y esto es la huella dactilar de los compuestos químicos. Para telas, ponemos la tela aquí y te saca el registro de la celulosa. Y puedes ver, además, el grado de alteración de la celulosa. Para los expertos de Simancas, restaurar esas prendas se convierte en un reto, un objetivo ambicioso. Igual había manchas que se podían haber quitado lavando, pues si lavas esto, o sea, se quedaba sin nada. El mal estado de conservación del sepulcro de Caleruega se debe no solo a sus 800 años de antigüedad, sino también al último viaje en la tierra de la Infanta, el regreso de un viaje fallido. La ida al imperio debió de ser uno de los acontecimientos más espectaculares de la Edad Media Española. Fue una gran embajada, fue una gran expedición, para que el Papa, bueno, pues, le respaldase o no como candidato al trono imperial. Y eso requiere que el viaje sea un viaje realizado con todo el fasto posible. Hay que pensar que Leonor acompañaría a su padre por un lado para contribuir al boato de la expedición, pero yo entiendo que también Leonor acompañaba a su padre para servir como pieza en el marco de una posible política de alianzas. Entonces, Leonor a estas alturas no estaba comprometida matrimonialmente con ningún personaje notable, por lo tanto, Leonor era alguien de que se podía echar mano en el caso de que se quisiese establecer alguna alianza durante el viaje. En agosto del año 1275, Alfonso X el Sabio, pues, comprende que Gregorio X no le va a apoyar en ningún caso, comprende que tiene que renunciar definitivamente a sus aspiraciones al trono imperial, entonces va a emprender el regreso a Castilla y lo primero que va a hacer es ir a Perpiñán a reencontrarse con su familia, esa familia que ha estado allí aguardándole durante estos meses. Y es en ese contexto en el que se produce la muerte de la infanta Leonor. No sabemos exactamente cuándo. En el viaje de regreso, los calores del verano dañarían sin duda el cadáver de la infanta. Abierta ya la caja, científicos y restauradores trabajan para recuperar los restos mortales de doña Leonor. Se trata de una camisa de lino, un lino muy fino, con una trama, la trama y la urdimbre muy abierto. La camisa que estuvo en contacto directo con el cuerpo está especialmente deteriorada. Pero ya veis que un fragmento arqueológico es sumamente delicado. Hemos hecho pruebas para ver si se podía someter a un lavado, pero la muestra que se tomó no permite que se lave, pues se desintegra, se hace todo como una masa. Buscando la forma que nos da, lo hemos ido extendiendo y vamos retirando mecánicamente toda la suciedad. Pasas el aspirador con el cepillo y vas retirando todos estos restos que ha soltado. Como tenemos algo de forma y la forma que tenía en el cuerpo, pues intentar sacar un patrón y por el tipo de textil que es, pues a lo mejor hacer una réplica o lo que se pueda. Las prendas están en tan mal estado que apenas se distingue su forma, lo cual dificulta aún más su restauración. Pero en el Panteón Real se encuentra no solo el sepulcro de su hermano Fernando, sino también su contenido. Conocerlo nos ayudará a saber cómo debieron ser. En esas vitrinas podemos contemplar el ajuar completo de la sepultura de Fernando de la Cerda, con la aljuba, que es esta pieza con mangas, y también aquí podemos ver muy bien la decoración de los castillos y leones en el escudo. A partir de finales del siglo XIII, la costumbre de enterrarse con prendas de lujo fue desapareciendo. La espiritualidad promovida por las órdenes mendicantes propició que los grandes personajes no se enterraran ya con ropas propias de su condición, sino con el hábito de una orden religiosa. Por este motivo, las ropas anteriores son escasas y un importante testimonio material de las costumbres y de la vida cotidiana de una época. Esta es la salla de Leonor de Castilla, hija de los reyes fundadores de las huelgas, y es 30 años anterior a la salla de otra Leonor, la de Leonor, hija de Alfonso X el Sabio, y se caracteriza por tener en el costado una abertura. Esta abertura y estos encordados permitían lucir las ricas camisas que solían completar esta indumentaria. En Simancas, tras meses de trabajo, consiguen recuperar la salla de Leonor. Entonces vimos que el color, era muy curioso, el color verdoso que presentaba la salla era una mezcla de unas urdimbres de color azul con unas tramas de seda amarillenta. La seda no estaba teñida, era amarilla porque se oxida. La lujosa salla encordada tiene bordados con motivos vegetales en color dorado. Parece corresponder con el vestido de raso azul descrito en ciertos documentos, o bien a la mortaja de seda mencionada en la crónica de la traslación del cuerpo de 1933. Los restos de la camisa que estaba en contacto directo con el cuerpo de la difunta están muy deteriorados. Vamos a hacer un lavado por sución, porque el tejido está muy delicado y por inmersión se nos da. Cuando se va alineando, ya vamos recogiendo toda la información que nos dan las costuras con las medidas y cómo van cortados los patrones. Entonces, a partir de ahí, sacamos el patrón de lo que sería la camisa. Después de que hemos lavado y alineado los fragmentos, nos vamos a ayudar de un soporte de consolidación en el que llevamos el patrón de toda la camisa y sobre él se van a colocar los fragmentos que tenemos en la posición que se corresponden. Esta anesga se correspondería completamente con esto. Al alinear esta esquina, se ve completamente esta perpendicularidad aquí y que continúa hacia acá. Giran y aquí se introduce la manga. Por increíble que pudiera parecer teniendo en cuenta los restos de los que partieron, ahora podemos contemplar cómo fue la camisa de Leonor. También los restos del cadáver de la infanta son analizados a fondo para saber más de su historia. Se realiza un examen genético y entre todas las respuestas obtenidas queda la causa de su muerte como última pregunta. No cabe pensar en un envenenamiento, en un asesinato, esas circunstancias hubieran sido reflejadas de alguna manera por las fuentes y por otra parte tampoco tiene ningún sentido pensar en un motivo dramático para su muerte. Y tampoco se ha visto que tenga ningún traumatismo a nivel esquelético. Lo que podemos suponer es que moriría por la causa de alguna enfermedad. Y en aquel entonces, bueno, pues los más frecuentes eran problemas de infecciones, una disentería, un tifus. Mientras el rey daba los primeros pasos para sus aspiraciones al trono imperial, nacía su hija, la infanta Leonor. Dos décadas más tarde, la infanta falleció en aquel viaje, el último intento de su padre, el rey, por llevar a cabo sus ambiciosos planes. Yo he calificado el año 1275 como una especie de anus horribilis para Alfonso X el Sabio. Ese año, Alfonso X el Sabio, bueno, pues tuvo que renunciar de manera definitiva a sus aspiraciones al trono imperial. Ese año, Alfonso X el Sabio, regresando, cayó gravemente enfermo, estuvo en peligro de su propia vida. Y mientras todo esto acontecía, perdió no solo a la infanta Leonor, sino que perdió también a su hijo mayor y heredero, el infante don Fernando de la Cerda. Con lo cual, pues él tuvo que enfrentarse al trance de regreso a Castilla de dar entierro a dos de sus hijos. Alfonso decide enterrar a su hijo Fernando en el Panteón Real de las Huelgas, pero no a su hija Leonor. Este es el Torreón de los Guzmán. Aquí nació Santo Domingo. Y está claro que Alfonso X lo que quiso fue fundar un convento de monjas dominicas en Caleruega para ensalzar ese lugar. Y cuando fallece Leonor, la decisión de enterarla allí es de alguna manera la forma de sellar su compromiso con las monjas de Caleruega y con la figura de Santo Domingo de Guzmán. Desde entonces, las religiosas de Caleruega veneran los restos mortales de la infanta Leonor. Tras cuatro años de investigaciones y restauración, bajo la atenta mirada de la comunidad de religiosas, todo se prepara para que la infanta vuelva a reposar en su ubicación original. Ocho siglos después, en el convento fundado por Alfonso X, se recupera. El sepulcro de Leonor y también su historia. ¿Alfonso X está en bronze y también su historia. De la infanta REFCO de RODOS X, se recupera. Reduce la semana que salió a orange y al polo cól teve eingebada por las mojas de plantas Laneaz on между streams, Y también su historia. Alfonso X, se recupera. Gracias.